La Rumba La Rumba La Rumba Deluso de la voz, de la voz me corta, pero pa vuelta a volver. Deluso de la voz, de la voz. ¿Qué pasa si? Deluso de la voz. ¿Qué pasa si la voz? Deluso de la voz. ¡Qué pasa si la voz se corta, pero pa vuelta a volver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!